La tortuga, tuba, tuba, la tortuga, tuba La tortuga, la entusa, la tortuga, tuba, tuba Le gusta la lechuga, tuba, tuba Es verde muy lenta, tortuga, tuba, tuba Come perejil, tortuga, tuba, tuba Siempre llega tarde, la tortuga, toga, toga La tortuga, toga, toga, la tortuga, toga, toga La tortuga, toga, toga, la tortuga, toga Me gusta la lechuga, toga, toga Es verde y muy lenta, toga, toga, toga Come perejil la tortuga, tuva, tuva Siempre llega tarde la tortuga, tuva, tuva La tortuga, tuva, tuva, la tortuga, tuva, la tortuga, la embusa La tortuga, tuva, tuva La tortuga lentusa La tortuga lentusa